Con fuertes lesiones quedó un ciudadano que fue golpeado por un transeúnte que caminaba por la avenida 15 de noviembre a la altura de un reconocido restaurante. El hecho insólito quedó grabado en una cámara de seguridad a la 1 y 45 de la mañana del domingo 29 de septiembre del 2024. Debido a las heridas del ciudadano, se presume que el impacto fue con una piedra o un pedazo de un bloque. Como ustedes pueden observar en el video, una mujer queda atónita por el hecho. El ciudadano fue transportado hasta el hospital de Tena para las valoraciones respectivas. Las autoridades policiales investigan este hecho lamentable para dar con el paradero del ciudadano que realizó esta agresión. Según los comentarios en las redes sociales, estos acontecimientos ahuyentan a los turistas locales, nacionales y extranjeros. Gracias. 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 Gracias.